Ver a los expertos con sus costosos equipos puede ser intimidante, pero aquí les tenemos una breve guía de cómo iniciarse en el mundo del pajareo. Si usted quiere convertirse en un observador de aves o pajarero como comúnmente se llama, lo invitamos a que tenga en cuenta estas recomendaciones. Cualquier persona que quiera iniciarse en el aviturismo o en la observación de aves o en el pajareo, como se llama, lo más importante es empezar a trabajar la sensibilidad, por ejemplo, muchas de las aves con sus colores, que adornan los ambientes urbanos y suburbanos, es mirar hacia los árboles, tratar de observar los colores. La observación de aves es una actividad que brinda una conexión, la posibilidad de conectarse con la naturaleza. El uso de binoculares hace parte de las herramientas para mejorar la experiencia en la identificación de las aves. De pronto también conseguirse una guía de campo, de las cuales pueden haber varias en lo que es el portal de ecopedia de la CBC, el cual se puede mirar en la página web de la entidad, en la cual, por ejemplo, puede encontrar varios libros, como las aves de Cali, la guía de las aves de Cali, o la guía de las aves de Palmira, o la guía de las aves del ecoparque del río Pance, solamente para brindar tres ejemplos. Tenga en cuenta, si usted quiere adentrarse en este mundo de las aves, no necesita ser un experto conocedor. Adicionalmente, en el Valle del Cauca hay muchos sitios donde puede apreciar estas importantes especies. A todo el mundo invitarlo a que observe aves, a que mire hacia arriba, hacia los árboles y descubra toda esa diversidad de aves tan increíble que hay. Estamos en el país de las aves, aquí con casi 2.000 especies de aves, definitivamente tenemos mucho que mirar. Que el gusto por las aves sea la excusa perfecta para aumentar las áreas naturales urbanas.